Amos y tú, lluvia el sol, Amos y tú, lluvia el sol, Nos ocultan, lluvia el sol, Nos molestan, lluvia el sol, Nos aben y tú, Nos aben y tú, Nos aben y tú, Viva universidad, viva profesore, Viva universidad, viva profesore, Viva ventas a tríne, Viva ventas a tríne, Se percib in gloria, Se percib in gloria. ¡Gracias! ¡Gracias!